Mi nombre es Jimmy Alejandro López Pisa, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Libre, me encuentro en octavo semestre. Este semestre voy a realizar un intercambio académico en el Instituto Nacional de Celaya, en México, en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Celaya. Todo esto gracias al intercambio académico que puedo realizar gracias al convenio PILA 2019-2, esto debido a la convocatoria que ellos abrieron para este semestre. Yo participé, tenía que dar una documentación necesaria. De igual modo, yo espero que de esta convocatoria haya la posibilidad de que muchos más estudiantes o muchos más compañeros míos sean beneficiarios. Cuando yo esté allá, me gustaría que muchos de ellos vengan acá a nuestra universidad para compartir todo lo que serían nuestras culturas y así como lo que es el ámbito profesional y académico. ¡Gracias!